Me comentaban durante la pausa que hasta el 29 se reciben estas declaraciones. Sí, hasta el 29 de febrero las recibimos de una manera normal. A partir del 1 de marzo normalmente la normativa de clasificación de empresas nos permite continuar con la recepción de la documentación, pero ya de una manera extemporánea. Normalmente nos dan como 8 o 9 días del mes de marzo para continuar con la recepción por la situación de que a fin de mes de febrero está saturada la página. ¿Eso ocasiona alguna sanción? No, no se le multa ni se le sanciona al patrón por la presentación extemporánea. Únicamente le estampamos el sello de extemporáneo en el documento que le recibimos. Bueno, pero lo mejor es que se pueda cumplir con esta obligación en tiempo y forma y no esperar a los últimos días cuando se satura el programa y lógicamente luego no llega a tiempo esta declaración a las manos de los funcionarios del Seguro Social, de los encargados que están en las ventanillas. Sí, tenemos también una línea de 0180062323 que pueden también comunicarse en caso de que tengan alguna duda los patrones. Y en las subdelegaciones en Villahermosa, en la César Sandino, la avenida César Sandino, esquina Paseo Sumacinta, ahí en las oficinas subdelegacionales de afiliación, en Cárdenas, en Leandro Adriano, esquina Sánchez Magallanes, ahí está también la subdelegación administrativa. Y corresponde a los municipios que le llamamos de la Chontalpa, acudir a las oficinas subdelegacionales en caso de que tengan alguna situación que no les permita transmitir sus movimientos. La expectativa es poder superar este 70% de cumplimiento que lograron el año pasado, ¿no? Así es, por eso le hacemos el exhorto a los patrones para que quedan dos semanas aproximadamente hábiles, de días hábiles para presentar esta determinación. Quisiera puntualizar que los patrones que están exentos son aquellos que tienen menos de 10 trabajadores. No se les aplica ninguna sanción, solamente se le notifica por parte del instituto una resolución de la prima a la prima media, perdón. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces ahí está reiterar el llamado entonces a los patrones tabasqueños para que, los que están obligados para que puedan cumplir con esta declaración en tiempo y forma antes de que ya se vence el plazo que ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. Sí, podemos también dar el teléfono de la oficina, de la jefatura de afiliación cobranza, es el 352-2740, es el teléfono que está más cercano a la oficina de clasificación y a la supervisión de afiliación para cualquier comentario o aclaración de los patrones. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.